En nuestro móvil, Susana, te escuchamos adelante, por favor. Fernando, muy buenas noches. Nos encontramos en el Puerto Nuevo, en la ciudad de Paraná, porque aquí se está desarrollando un festival denominado Rider Fest, bueno, que convoca a moteros de todo el país, pero incluso de distintas partes del mundo. Ya vamos a ir recorriendo y hablando con ellos, pero también tiene un sector donde, bueno, distintas empresas, distintas concesionarias están mostrando justamente las motos que se ofrecen y las posibilidades de comprarlas, de financiarlas, además de, bueno, otro tipo de elementos. Toda la indumentaria también podés comprar aquí, en el Puerto Nuevo, en la ciudad de Paraná, por ejemplo. Este es el stand de Visión Motors. Y vamos a hablar justamente con Diego, Diego Proto. ¿Cómo estás? ¿Cómo la están pasando? Che, pero qué bárbaro, qué cantidad de gente. Todos fanáticos de las motos. Y mirá lo que es esta moto que venden. Esto es tope de gama, es más o menos la línea de lo que estamos manejando. Todo moto de alta cilindrada. Y bueno, una buena oportunidad para mostrar lo que tenemos. Cuando se acerca la gente, ¿qué es lo primero que te consulta, por ejemplo? Nada, se sorprende, se sorprende de las motos, de la calidad y, bueno, todo lo que es el inventario y demás. Preguntan un poco de todo. Está bien. Acá en la exposición tenés, por ejemplo, tres de estas, que es la marca BMW. Exacto. Sí, tenemos lo que es BMW, manejamos la línea de KTM, CF Moto, Kawasaki, Honda. O sea, es una multimarca, pero siempre de alta cilindrada. ¿Cuánto cuesta una moto de estas, por ejemplo? Aproximadamente, no quiero que me digas el número exacto. Nada, el promedio entre 30, 40 mil dólares. Depende del modelo, digamos. Obviamente, de ahí para arriba y también hay más barata también, o sea, depende del modelo, obvio. Ustedes están acá en la ciudad de Paraná. Sí. ¿Dónde la gente puede, por ejemplo, si no se acerca en el puerto, ir a averiguar cuánto cuesta y cómo se puede pagar? Y nosotros estamos en Uranga, 30, 20, antes del túnel. Está la agencia ahí y se pueden acercar. Estamos de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Está bien. ¿Financiación hay en este tema de motos? Sí, 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 se financia con créditos. Hay créditos prendarios con bancos y se puede armar planes de pago también. Está bien. El casco, por supuesto, ¿no? Como siempre, se compra una moto, se compra el casco. ¿Me mostrás alguno, por ejemplo, estos serían los ideales para...? ¿Este sería un casco ideal para esta...? Para algo de viaje, un casco cerrado. Sí, puede ser como para eso, también como para una moto de calle. O sea, es algo... Todo lo que es elemento de seguridad, tenemos todo lo que es la línea LC2, Alpinestar, Mac. Tenemos varias marcas buenas, digamos, y tenemos todo para equipar, digamos. Está bien. Y en cuanto a la característica, si podemos volver a la moto... Porque la verdad, chicos, Fernando, no sé si te gustan las motos. Me encanta. Entiendo que a nuestro productor y a los directores... Mucha gente del canal que le gustan las motos. Sí, me encanta. Pero quisiera que me cuentes algunas características que tiene la moto en cuanto a, bueno, no sé, la autonomía, la seguridad, ¿no? También... Y esta es una BMW 2024, es una moto nueva, cero kilómetro, 1.250 es la cilindrada. Y, bueno, en cuanto a seguridad, sí, tiene ABS, bueno, después tiene lo que es GPS para el viaje, tiene muchas luces, protectores, protecciones, así. La verdad, una moto para aventura, digamos, una moto grande de aventura. Y, bueno... Normalmente, quien viene a comprar una moto así es porque, bueno, está justo, ¿no?, enmarcado en el tema viajes y demás. Sí, esta es una moto ya para alguien que ya anda en el tema, digamos, o sea, son motos grandes. Y no es una moto como para arrancar, sino que es una moto ya de lo más arriba que viene, digamos. Claro. Y las otras, por ejemplo, las que tenés allá más atrás, no sé si podemos ir a mostrarte, porque, claro, esta es la más grande, pero por ahí esta tiene otras características. Sí, esta es un poco más de aventura, enduro, es algo no tanto como para viaje, pero es una moto para ese tipo de uso, digamos. Lo que tiene allá, ¿qué es? Son unos bolsos para guardar cosas, para llevar cosas. Porque algunas vienen con la valija atrás. Exacto. Sí, esa lo tiene así de tela porque es más liviano, más cómodo para la aventura, digamos. Esta, por ejemplo, tiene otro costo, es una... Sí, esta es un poco más barata, es otro modelo también, esta es 20 a 23. ¿Y qué autonomía tiene esta moto, por ejemplo? Esta moto tiene un tanque de 20 litros aproximadamente, como para hacer unos 300. Y en cuanto a la seguridad, la otra me decía ABS y demás, ¿esto qué es? Y esto también, sino que esto es un poco más de aventura, digamos, es una moto más como para todo terreno. Todo terreno, claro. Las luces son imponentes. Sí, sí, se alumbra muy bien. Se alumbra muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ¿están acá entonces van a estar sábado y domingo o no? Sí, es sábado y domingo, sábado se está todo el día y el domingo se hace un paseo por la ciudad de Crespo. Acá el Están va a estar mañana todo el día, sí, a partir de las 10 horas hasta las 20 horas aproximadamente. Bueno, igual, de todos modos, cerca del túnel, podemos ir a consultar. Sí, sí, cuando quieran los esperamos ahí en Visión. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Bueno, la verdad que me encantó, me encantó esta... Sí, yo me quedo con las dos. Me fascinó. Yo con las dos. Es 11, le dicen, pero bueno, mirá lo que es. Es imponente esta moto. Creo que es una de las más grandes que podés ver en esta muestra. Recordamos, estamos en el Puerto Nuevo, ahora vamos a recorrer, vamos a hablar con gente que ha venido también de otros países. Claro, bro. La verdad que todo el mundo motos está aquí en la ciudad de Paraná, viernes, sábado y domingo, con un propósito muy importante, ayudar al Hospital San Roque. Buenísimo. Nos vemos en un ratito, Fer. Cómo no, en un rato nos vemos. Y nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más información.